Hola, soy Giovanna Campo Largo, soy especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial y el día de hoy te vamos a hablar de extracciones o no extracciones dentro del tratamiento de ortodoncia. Antes de comenzar este video, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y que nos sigas en todas las redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción acá abajo. El día de hoy les quiero hablar de este tema porque muchos pacientes me han hecho mención de que han visto publicaciones donde les ofrecen ortodoncia sin extracciones. Eso no entiendo por qué lo hacen porque realmente todos los casos son diferentes. No podemos decir que todos los casos los voy a llevar sin extracciones o que sí necesitan extracciones. O sea, es como encajonar cada individuo en un tratamiento y pues indudablemente no se puede hacer porque todos somos completamente diferentes. Con respecto a las extracciones, pues muchas veces me dicen por qué, por qué yo, por qué 4, por qué 6, por qué 8, por qué las muelas de juicio, porque en este sentido les explico que afortunadamente, gracias a la evolución, tenemos ya los maxilares más pequeños y no caben nuestros dientes. Cuando los dientes son muy anchos, existen diversas teorías en realidad. Unos los adjudican a la evolución que dicen que de hecho las personas que vienen sin terceros molares, muelas de juicio o cordales son seres evolucionados. Otros me hacen mención de que es por el tema del ancho de los dientes. En otras ocasiones, pues no tenemos espacios porque tienen supernumerarios, en fin. Todos tenemos diferentes causas y no sabemos cuándo hay necesidad de hacer extracciones o no hasta que nos vayamos a un especialista. Uno de los casos que tenemos que tener extracciones es en casos de apiñamiento severo. Cuando vemos que los dientes están encimados, que definitivamente no hay un espacio para nosotros poder alinear los dientes de manera adecuada, hacer que embonen o ocluyan de manera adecuada, es necesaria la extracción. Como por ejemplo el caso que les coloco acá. Se extrajeron los segundos premolares porque eran los que estaban en peor posición y logramos el alineamiento dental adecuado. También existen casos en donde las extracciones tienen que ser asimétricas, que quiero decir que no son el mismo diente de ambos lados. Esto motivado a diferentes causas. En el caso que les pongo acá, se hizo la extracción de un primer molar porque la caries que tenía era tan grande que el pronóstico de ese molar era muy malo y era preferible hacer la extracción de un diente que esté dañado antes de hacer la extracción de un diente sano. Por eso en este caso se hizo asimétrico de un premolar y un molar y se logró la alineación y el perfecto embonado del caso del paciente. Con respecto a qué dientes me deben extraer, vuelvo y repito, todos somos diferentes, todos los casos son diferentes y eso lo tiene que determinar un especialista. Los dientes que comúnmente se extraen son los premolares, bien sea en la arcada superior, inferior o ambas, de acuerdo al caso. También se puede extraer un solo diente. ¿Por qué un solo diente? Porque tenemos un problema en la arcada antero-inferior que con la extracción de un solo diente podemos lograr alinear y embonar u ocluir de manera adecuada el caso sin ningún problema. También es muy común que se hagan las extracciones de los terceros molares. En lo particular, cada quien tiene su manera de trabajar, yo siempre indico la extracción de los terceros molares cuando no tienen espacios. O sea, no voy a esperar terminar el tratamiento sin que se hagan la extracción de terceros molares si no veo que vienen en buena posición o que tengo el espacio requerido del ancho del diente para que pueda alinearse en la arcada dental. Por lo general, no tenemos espacio y por eso indico las extracciones del mismo. Hay casos en los que los pacientes me dicen bueno, si me extraigo los terceros molares, cordales o molares de juicio los dientes se me van para atrás y arreglamos el problema. No es cierto, eso no se logra. Cuando tú extraes los terceros molares lo que estás quitando es esa presión que pueden ejercer en sus dientes vecinos. Más no quiere decir que con eso ya todos se van a ir hacia atrás porque estamos hablando que tenemos dos molares de tres raíces cada una que no se van a mover por sí solas hacia atrás. Eso no es cierto. Entonces, no piensen que con extraer los terceros molares ya se alinean los dientes. Lo que podemos lograr con la extracción de los terceros molares es tener el espacio adecuado para el tratamiento de ortodoncia como tal. También hay casos en los que no es necesaria extracción. Casos en los que el ancho de los dientes no permite alinear de manera adecuada. Es importante destacar que el especialista va a sumar el ancho de cada uno de los dientes digamos el espacio requerido versus el espacio disponible en boca para poder alinear de manera adecuada. Entonces, hay casos en los que definitivamente no se necesitan las extracciones dentales pero puede que sí necesitemos unos milímetros para ayudarnos. Para eso empleamos el stripping o unos ligeros desgastes interproximales es decir, entre diente y diente que pueden ser de baja velocidad o de alta velocidad. Pueden ser a través de lijas de ortodoncia o también con discos de stripping. Este disco de stripping cada vez que lo subo me preguntan mucho. El disco de stripping lo que contiene es un protector bucal que va a evitar que exista algún tipo de lesión dentro de la boca que no toque encías o labios es solo eso. También es importante destacar con respecto a las extracciones o no extracciones dental que nosotros como especialistas no solamente vemos dientes también vemos caras. Es importantísimo tener en cuenta el perfil facial y las complicaciones que puede tener el paciente si es mordida abierta, mordida cruzada o qué tenemos. Por ejemplo, aquí le pongo un caso donde la paciente se presenta a la consulta con mordida abierta y ya tenía extracciones previas. El cambio del perfil fue espectacular por el simple hecho de cerrar la boca. No tuvo ningún tipo de cirugía. Por eso es que nosotros como especialistas al momento de decidir si hay una extracción dental o no que hacer tomamos en cuenta el perfil del paciente porque si tenemos un perfil muy plano tampoco se pueden hacer extracciones. Si tenemos una persona, por ejemplo que no puede cerrar la boca porque tiene los dientes muy hacia adelante lo ideal sería hacer extracción. Todo esto lo va a estudiar el especialista con las radiografías pertinentes midiendo el ancho de los dientes el perfil facial, la línea bipupilar y una serie de cosas que son necesarias en el diagnóstico. Es por ello que no podemos encajonar en que la ortodoncia o el tratamiento de ortodoncia como tal no se hacen extracciones. De verdad que en ese aspecto no estoy de acuerdo. Yo no puedo decirles a ustedes que los voy a manejar a todos sin extracciones cuando no sé cuál es el caso. En conclusión, si dependemos de extracciones o no lo va a determinar el especialista teniendo en cuenta lo que es el perfil facial si tenemos apellamiento severo líneas medias desviadas de acuerdo a la clase canina, la clase molar o si tenemos una patología esquelética. En este caso también es probable que no solo se necesiten extracciones sino que el caso sea quirúrgico. No crean en publicidades donde les dicen que todos los casos son manejados sin extracciones porque es imposible garantizarle a un paciente que no va a tener extracciones hasta que no se estudie el caso. Espero con esto responder a todas sus inquietudes de igual forma leo sus comentarios. Los invito a que me siga en las redes sociales que dejo aquí a continuación se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Yo soy Johanna Campolargo que tengan excelente día.